Nuestro siguiente tema son los variantes de los árboles, tanto la parte de los árboles binarios de búsqueda, balanceados, y los árboles B. La idea fundamental es que hay variantes debido a que están haciendo ciertas mejoras para ciertos aspectos, y de esa manera entonces se van creando diferentes tipos. Hay muchos tipos de árboles. Entonces, vamos a ver de hecho los más importantes. Y a continuación empezamos entonces con los, primero los árboles trae. Son un tipo abstracto de datos, como ya bien lo saben, son árboles, pero la funcionalidad es de que son de recuperación, ¿qué significa eso? Que la idea es precisamente que vaya formando ciertos prefijos, de hecho los va formando con caracteres, y poder recuperar dicho camino como una parte de un texto. La idea además es ir almacenando esos prefijos dentro de sus propias ramas. Quiere decir que yo voy a poner una rama con respecto a la palabra que estoy ingresando, y si tiene un prefijo igual, entonces reutilizo ese mismo espacio, y donde cambia la palabra con respecto a la que ya está ingresada, pues entonces se crea un nuevo hijo. Y de esa manera sería un nuevo camino que va a ir avanzando. En cuanto a la parte de, les voy a enseñar cómo funciona siempre con la página. Bueno, entonces entramos a la página de la Universidad de San Francisco, y buscamos el algoritmo que deseemos, o la estructura de datos que vamos a utilizar. Esa sería la parte de trae. Como les decía, vamos a ingresar, por ejemplo, algunos valores. Por ejemplo, lo más común es ingresar una palabra que tenga prefijos similares, por ejemplo, ¿qué pasa si ingresó casa? Cuando empezamos a crear dicho árbol, hace una separación por carácter de cada uno de los símbolos formados por la palabra que acabo de ingresar, y lo pone de esa manera. Por ejemplo, casa lo pondría así. Entonces, usa un nodo como inicial, si lo quieren ver como un nodo raíz. Tenemos entonces luego una C, luego una A, luego una S, luego una casa. El asunto es, por ejemplo, cuando yo vengo, ingreso otra palabra, que va a utilizar el mismo prefijo, por ejemplo, K. Entonces, lo que va a proceder es, va a empezar a descomponer la palabra carro. Reconoce que empieza por C, entonces va a reutilizar el C que ya está en el árbol. Luego viene una A, reutiliza esa A. Luego viene una R, ya no hay R porque es una S. Entonces va a crear un nuevo camino, que sería un nuevo nodo con la R, y luego continúa con las demás letras, ¿verdad? Entonces ahí se mira que va avanzando, se da cuenta que no, agrega entonces las restantes letras, R, O, ¿verdad? De carro. Se dan cuenta, se crean dos caminos. Básicamente dos hijos a partir de la primera A. Y además lo pone de forma ordenada. Entonces se pone al lado izquierdo la parte de la R y del lado derecho la parte de la S. Por ejemplo, si yo escribo otra palabra, por ejemplo, Cazar. Hace una tercera. Entonces se dan cuenta, son árboles enarios que van a depender precisamente de los sufijos que nosotros, perdón, los prefijos que nosotros utilicemos, ¿verdad? Porque son antes, son siempre previos. De igual forma, si yo utilizo, por ejemplo, cualquier otra palabra, por ejemplo, datos, pues entonces reconoce que no hay ningún prefijo entre ellos. Y por lo tanto, entonces crea otro hijo en la parte de la raíz con datos, porque no hay nada más que repetir. Entonces, y como empieza por D, lo pone a la derecha, ¿verdad? Porque C sería antes. Pongo cualquier otra palabra, por ejemplo, por muy pequeña que sea, por ejemplo, dar, pues utiliza el prefijo DA. Entonces debería poner la R a la par de la T, incluso en la parte izquierda, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Si pregunta alguien si las palabras repetidas, recuerden que son decisiones que se van a tomar precisamente si aceptamos o no. Por ejemplo, en este caso solo lo verificó y no agrega nada más. Pero esa es la decisión de este, ¿verdad? Porque se supone, si lo que vamos a hacer son árboles de prefijos, lo que queremos es reutilizar. Entonces, en este caso, si se dieron cuenta, no crea un nuevo camino, sino que es el mismo. Simplemente aceptó, es como que dijera, ya lo ingresé previamente. Media. Pero hay otros árboles que no trabajan así, ¿verdad? Y en la misma, en este mismo sitio, ¿verdad? En este, claro, la decisión está bien tomada, porque al final de cuentas no queremos tener repetidos. En cambio, en una ABL sí podría pasar eso, ¿verdad? O incluso en un árbol B. Pero sí, incluso en una ABL yo podría definir que no voy a tener repetidos. Pero es porque yo así quiero definir una estructura. Entonces, son decisiones. En este caso, como les repito, pues la universidad, pues por ser un árbol de prefijos, decide no repetir. Hay otra pregunta. ¿Cómo se determina a qué lado izquierdo o derecha debe agregarse o no? Con respecto al orden alfabético. No, no es como el árbol binario, ¿verdad? Que solo hay dos ramas. Además, pueden haber muchas ramas y esas ramas van a estar determinadas por el orden alfabético. Entonces, si te das cuenta, las tres palabras que puse con CA. Por ejemplo, carro al principio, porque la R está a la izquierda. Luego caza, porque la S va después de la R. Y luego cazar, porque la Z va de último. Entonces, por esa razón está en la parte derecha de esa rama, ¿verdad? Igual sería para la parte de dar y datos. La R, como su orden está antes alfabéticamente hablando de T, entonces lo pone a la izquierda. Esa sería la cuestión. De hecho, también se puede. Como les digo, habría que ver si cada una de las aplicaciones que ustedes utilizan lo permite. De hecho, no necesariamente tiene que ser de esa forma. Por ejemplo, aquí, si se dieron cuenta, yo ingresé un número y el sitio no lo permite ingresar. Entonces, eso fue un número al final. Si yo pongo un número intermedio, vamos a hacer verificar eso. Lo quita. Entonces, lo está obviando. Pregunta como respuesta a su compañero. No permite meter números. Solo sería texto. Pero incluso, eso no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Es porque esta universidad así decidió hacer su árbol. Pero si yo quisiera, por ejemplo, implementarlo como dice su otro compañero, utilizar, por ejemplo, el código ASCII, pues también lo puedo hacer. Entonces, en realidad tendría un árbol de prefijos, pero numérico. Sería una implementación, ¿verdad? Que se puede permitir. Para cuestiones de, llamémosle, estandarización, pues utilicemos las reglas que esta universidad propone, ¿verdad? Para este sitio. Sí, utilizamos siempre como base. Y cualquier cosa, si les preguntaran el examen, ya saben que la respuesta la pueden sacar de acá. Y no habría ambigüedad, ¿verdad? Para todas esas cuestiones que me preguntan, que sí podría darse, ¿verdad? En la vida real podría darse. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Pero sí, en este caso, se obviaron los números. ¿Ok? Entonces, luego nuestro siguiente variante de árbol es el raditz. Son un tipo también abstracto de datos, sino también árboles de recuperación, muy parecidos a los try. La diferencia es de que optimiza el espacio de un árbol try. Eso significa que, en vez de utilizar un carácter para cada nodo, entonces puede reutilizar precisamente lo que está, no, el prefijo como tal, ¿verdad? Entonces nos pasamos al sitio. Entonces nos introducimos en la página. Para formar este tipo de árboles, vamos a hacer el mismo ejemplo anterior, para que vean la diferencia. Por ejemplo, introducimos el término casa, y pues esa palabra, si se dan cuenta, en el try, escribía un nodo que sería el nodo raíz, empezaba a bajar y escribía el nodo con C, luego otro nodo con A, luego un nodo con S, luego un nodo con A, formando cuatro nodos. Si poníamos otra palabra, pues del prefijo que agarraba, por ejemplo, C A, pues se subdividía a una rama a la izquierda, por ejemplo, para carro. Entonces como R va antes que la S, alfabéticamente hablando, se lo ponía de esa manera. Pongamos ahora exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahora escribo carro. Entonces, en teoría lo que vamos a hacer es utilizar el mismo prefijo C A, pero para poder hacer eso hay que hacer una descomposición. Entonces cuando ingresamos carro, se dan cuenta, va pasando por cada uno de ellos, y donde se da cuenta que hay que hacer la división, hace una división del nodo, muy parecido a la división de un árbol B, que tal vez podríamos relacionarlo un poco, pero no exactamente. Al principio les había dicho que son variantes de árboles dineros de búsqueda, y de los árboles B, porque vamos a ver los árboles B más, pero esos no son directamente relacionados con los árboles B. Lo que sí es la descomposición, eso sí está relacionado, pero está de manera inversa, porque si se dan cuenta, no asciende el valor medio como hace un árbol B, sino lo que hace es descender el sufijo, y dejar siempre arriba el prefijo. ¿Para qué? Para que el prefijo C A funcione para la otra palabra, que es Rho de carro. Entonces, y de igual forma ordenado, ¿verdad? alfabéticamente R va antes de la S, por lo tanto va a ese lado. ¿Ok? Por ejemplo, si yo meto otra palabra, aparece un nuevo raíz, agregado, porque por primera vez no tiene una base fundamental, o no tiene ningún prefijo entre esas palabras. Entonces, se crea muy parecido a lo que es un try, pero por necesidad. Hasta que se pueda, entonces lo mete como un nuevo raíz vacío. ¿Verdad? El try se recuerda desde el principio, ya tiene ese nuevo vacío. Pero, no sé, por ejemplo, si solo fuera un solo prefijo, ese nuevo vacío no se está utilizando. Ese nuevo vacío es para utilizarlo, por ejemplo, para este caso. Si metemos la otra palabra, por ejemplo, dar, va a reconocer que hay un prefijo de A, y debería dejar la R en un nodo, y la parte de TOS en otro nodo, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, como les decía, estos dos árboles, de hecho, los dos nos sirven para lo mismo. Una de las principales funcionalidades es para hacer búsquedas. Recuerden que si buscamos prefijos en una gran cantidad de datos, por cada prefijo erróneo que busquemos, es tiempo perdido. En cambio, aquí no hay tiempo perdido. Nos vamos a un prefijo, por ejemplo, CA, porque yo estoy buscando una palabra que empiece con ese prefijo. Entonces, de ahí en adelante, a solo escojo la siguiente letra que corresponde. Si ando buscando casa, pues, busco la S en todos los nodos, ¿verdad? Y hasta encontrar la A al siguiente, casa. Porque también podría ser caso, ¿verdad? Entonces, podría haber dos S, solo que una con O y otra con A. O si ando buscando carro, estoy en el mismo nodo, o sea, no he perdido nada, no tengo que retroceder o buscar más en el texto, porque yo sé que aquí está. Entonces, carro, solo encuentro la R y encontraría carro, ¿verdad? Entonces, esa sería la funcionalidad de ambos árboles. La diferencia entre uno y otro solamente es que uno es compacto y el otro agarra un nodo por cada uno de los, de los, de los caracteres. Como les digo, indirectamente, esto funciona como la, al quebrar una, o romper, perdón, una página, pues, asciende, ¿verdad? En cambio, aquí desciende y siempre rompemos una página, solo que aquí le estamos llamando nodos. El árbol B lo que tiene es una página, incluso hasta la forma de ponerlo es rectangular. Aquí seguimos como que si fuera un árbol con los nodos redondos. Entonces, pero sí, hay un rompimiento para abajo y si se dan cuenta, pues, hay más caracteres en un nodo, a diferencia del tri que solo tiene uno. Entonces, a nivel de espacio, si lo queremos comparar de esa manera, el tri tiene la representación de una de él en cuanto a los nodos, mientras que un raíz tiene la forma del árbol B, pero solo en la implementación en cuanto a que tiene varios símbolos en un mismo nodo, solo por eso, ¿verdad? No por el árbol, porque aparte el árbol B, pues, tiene grado, tiene ciertas reglas que esas no las estamos aplicando acá. Las reglas del árbol B son bien específicas, ¿verdad? Nuestro siguiente variante de árbol serían los árboles rojo-negros, también es un tipo abstracto de datos, siendo árboles balanceados, estos sí se parecen mucho a los ABL, fueron creados en 72 por Rudolf Bayer, originalmente no se llamaban rojo-negro, se llamaban árboles besimétricos. Lo que pasa es que tenemos los nodos similares a un ABL, entonces parece más un ABL. Por razones internas, el autor pues le puso árboles besimétricos, pero por eso se parece más a un ABL, de hecho se relaciona más con un ABL, incluso los nodos pues a la hora de balancearlos se manejan de la misma manera, ¿verdad? Posteriormente en el 78 pues fueron cambiados al nombre que actualmente los conocemos y la forma de generarlos tiene ciertas características. todos los anteriores eran como de prefijos, ¿verdad? Este tiene ciertas características que hacen cumplir realmente los colores porque es como una interpretación. De hecho todo nodo es o bien rojo o bien negro. Es decir, rojo-negro no hay otro color, solo puede ser o rojo o negro. La raíz es negra, ¿sí? Todas las hojas que están apuntando a nul también son negras, ¿sí? Si es que las ponemos pero imagínense si el sitio que estamos utilizando como referencia para la creación de los árboles no pone los nulos, entonces no van a aparecer ese tipo. Entonces vamos a ver ahorita cómo lo implementa la universidad y de esa manera lo utilizamos. Todo nodo rojo debe tener dos hijos negros, es como una característica y cada camino desde un nodo dado a sus hojas descendientes contiene el mismo número de rojos negros. Todas estas características lo que tratan es de hacer más eficiente el árbol, es decir, tenemos más información por los colores que tienen cada uno de estos nodos. Entonces yo podría saber, ¿verdad? por ejemplo si en las hojas descendientes contiene el mismo número de nodos negros pero si no fuera coloreado entonces no podría conocer esto, ¿verdad? También no podría saber que todo rojo negro tiene dos hijos negros, perdón, rojo tiene dos hijos negros porque si fueran todos sin color entonces no hay forma de poder distinguirlos de esa manera, ¿verdad? Entonces entramos a la página en cuanto a a la estructura de datos que queremos ver ahorita viene la parte de los árboles rojo-negros y se dan cuenta de eso. Vamos a ingresar como cualquier elemento por ejemplo un 5 ¿se recuerdan? las raíces negras luego por ejemplo voy a meter 6 la misma característica siempre a la derecha y que esté balanceado todo está perfecto y era lo que les decía ¿verdad? El de la izquierda como no está mostrado por el 5 ¿verdad? debería ser negro a la izquierda y derecha del 6 también deberían ser negros entonces pero no aparece porque está este sitio no los muestra entonces no los coloreo de esa manera por ejemplo voy a meter otro valor para poderlo desbalancear y se dan cuenta intercambio de color ¿verdad? porque la raíz siempre va a ser negra entonces de esa manera va a ser como les decía dentro de cada nodo vamos a tener dos descendientes negros como mínimo por ejemplo este de esta rama de la izquierda por los nulos es de que están esos dos negros pero como no los vemos porque aquí no se muestran pero si los tengo ¿verdad? igual los nodos de nulos o los nulos ¿verdad? de la parte del 50 que sería la parte derecha entonces esa es otra de las características de ahí seguimos ingresando valores por ejemplo 35 se dan cuenta de que si yo empiezo a cambiar por ejemplo agregar más niveles incluso los colores anteriores pueden ir variando y todo es conforme a las reglas que les acabo de dar ¿verdad? para hacer cumplir precisamente eso dentro de las funcionalidades simplemente simplemente es para reconocer posiciones en cuanto al árbol no es como la parte de los try o el radix que sirve precisamente para hacer búsquedas esto solo es para poder dar una indicación de cuál sería la estructura que tiene el árbol ¿verdad? pero solo sería para eso si se dan cuenta la forma de balanceo es igual que un ABL lo único es que tenemos que hacer cumplir las reglas de coloreado si se dan cuenta aquí cambio el color para que se cumpla la restricción ¿verdad? exacto es un ABL con colores ¿y cómo defino los colores? con las características que acabamos de ver si nos pasamos a la parte de las características de hecho serían estas ¿verdad? ahorita se las se las muestro entonces y estas serían las características y nada más ¿verdad? recuerden solo hay dos colores la raíz es negra todos los nulos son negros pero como este sitio no los muestra entonces no necesito por ejemplo si se meten en internet a ver este tipo de árboles a veces si ponen los nulos y eso los ponen de color negro tono rojo debe tener dos hijos negros eso es otra regla y cada camino desde un nodo dado a sus hojas descendientes contiene el mismo número de nodos negros ¿verdad? entonces esas serían las características y como bien dijo su compañero es un ABL con color esa es como que la diferencia y para que ese color nos sirva de algún modo en cuanto a conocer un poco más el árbol en cambio si nosotros no tenemos como diferencia entre nodos simplemente todo está plano en el sentido de que todos los nodos son nodos y no hay una forma de decir cuántos niveles me hace falta por llegar a alguna indicación en cuanto a los colores nada es mucho más como les decía al principio también vamos a ver una variante de los árboles B eso sí basados directamente en un árbol B igual como el rojo negro que está basado en un ABL los árboles B más pues un tipo abstracto también de datos basados en los árboles B la diferencia y eso sería lo que consiste en la creación de estos B más es agregar un puntero para unir cada página hoja que va a tener como todos están en el mismo nivel entonces cada una tiene un puntero hacia la siguiente para que en algún momento yo por ejemplo esté en la última posición de una página y quiera irme a la siguiente posición entonces no tenga que regresar en el árbol sino que simplemente hago un por ejemplo un temporal siguiente como que fuera una lista entonces ese temporal siguiente es una sola iteración ¿verdad? es decir un orden constante de ejecución ¿no tengo que regresar? imagínese que tuviera 20 niveles entonces tengo que subir 20 y bajar 20 ya son 40 instrucciones que tengo que hacer o 40 por decirlo así iteraciones o si fuera recursivo pues las 40 llamadas de regreso recursivas para poder encontrar el siguiente valor en cambio el árbol B más eso es lo que busca que yo estoy hasta en la punta de un valor por ejemplo a la derecha y quiero el siguiente valor pero está en otra página y de hecho puede ser hasta de otra rama no necesariamente a la misma rama entonces yo con tan solo que le dé temporal siguiente accedo a ese valor para que eso suceda hasta en el en el nivel más bajo que estaría en todas las páginas hoja y tenemos que repetir los valores de rompimiento es decir se recuerdan en el árbol B cada vez el valor intermedio lo que hacía era subir aquí no aquí se va a mantener ahí y lo vamos a repetir ¿para qué? para que al final tengamos una lista hasta abajo si yo quisiera hacer un recorrido de esa lista podría tener un puntero apuntando al primer nodo página del nivel más bajo de mi árbol B y de ahí recorrerlo secuencialmente por ejemplo si se diera el caso entonces los árboles B más son como una mezcla entre un árbol B y una lista en cuanto a su último nivel ¿verdad? no es para recorrer secuencialmente todo siempre porque acuérdense que el recorrido secuencial sería lineal mientras que un recorrido de un árbol si no tiene muchas complicaciones debería ser logarítmico ¿verdad? y si mucho pues algo más agregado pero no lineal como una lista entonces pasamos a los árboles B más ya estando en la en el sitio nos pasamos entonces a los árboles B más vamos a ingresar valores para que empiece a generar vamos a dejar siempre de un grado 3 aquí si se recuerdan el árbol B está definido por grado y entonces cumple todas las características ya que ya saben el árbol B más también las cumple ¿verdad? entonces si es un árbol que es directamente una variación de un árbol B la única diferencia es que yo le agrego la parte de esos punteros ¿ok? entonces si ingresamos por ejemplo un valor 50 la página va a tener ese valor si ingreso un valor 100 también tiene ese valor está en la misma página como es un grado 3 significa que tengo n-1 elementos en cada página quiere decir que cuando ingrese ahorita 1 debería de romper la página ¿verdad? miren lo que sucede rompe la página deja el número 100 a la izquierda del que se rompió ¿verdad? o si lo quieren ver a la derecha del de arriba pero la cosa es que se repite ¿sí? y además le agrego un puntero de la página hoja llamémosle izquierda a la página hoja derecha y entre comillas izquierda y derecho ¿verdad? porque depende del grado así es eso por ejemplo si fuera grado 3 máximo voy a tener 3 ramas significa que tengo un hijo izquierdo un hijo medio y un hijo derecho pero como ya vimos que la implementación yo la hago por ejemplo con una lista de punteros entonces ya no tendría mucha mucha finalidad hacerlo de esa manera por ejemplo si en el proyecto les piden un árbol B para el segundo ¿verdad? y ese árbol B puede tener diferentes grados entonces ahí si tienen que implementarlo con una lista de punteros pero por ejemplo si se define que van a utilizar solo de grado 3 por ejemplo ustedes podrían dejar estático un nodo por ejemplo nodo página izquierdo un nodo página medio un nodo página derecho y los 3 van a ser punteros ¿verdad? son formas distintas de implementación como ustedes lo gusten hacer si quieren que su implementación sea esté por decirlo así disponible para mayor escabilidad entonces deberían dejarlo como una lista de punteros porque así solo nosotros le mandamos el grado y si no es 3 si es 5 pues no importa de todos modos es una lista de punteros ¿verdad? bueno entonces y otra característica duplicamos el valor ¿verdad? vean que el 100 está duplicado ¿sí? y no es para gastar espacio es para que la lista final es decir la que son los nodos página hoja estén todos los elementos ¿verdad? y aún así también puede hacer yo búsquedas como que si fuera un árbol de convencional básicamente esa es la la diferencia ¿verdad? voy a meter un valor 200 volvemos a romper sube el 150 el 100 queda solo y ahí ¿verdad? voy a volver a romper la última para que se rompa para que haga un doble rompimiento por ejemplo si yo meto el valor 250 va a entrar a la derecha de la última de la última página porque como es mayor que 150 y en esta página es el número mayor y como es de grado 3 entonces va a romperlo el 200 debe subir el 200 tiene que quedar como copia ahí mismo y el 200 se hace romper la página del de arriba como lo va a hacer romper entonces 150 vuelve a ascender ¿verdad? y de esa manera entonces podría yo tener ya el último rompimiento y vean ahorita ya hay dos punteros entonces por ejemplo bueno hagamos este ingreso y ahorita les explico lo que les estaba diciendo 150 rompe y deja eso ahí ¿verdad? entonces cada vez que yo hago un rompimiento pues haciendo el valor y dejo una copia ¿verdad? y esa copia normalmente siempre va a ser en el último nivel ahora tengo tres punteros es como que se ve una lista por decirlo así simplemente enlazada la de abajo y es un poco extraño porque es una lista o mejor dicho una lista de listas que siempre está simplemente enlazada y cada lista está ordenada o sea son requisitos que se debe cumplir esta estructura ¿verdad? entonces por ejemplo si yo quiero hacer una búsqueda lo hago por medio del árbol B convencional si es mayor que 150 el valor que ando buscando voy por la derecha si es mayor de 200 me voy por la derecha y empiezo desde n más 1 valor porque el 200 ya sé que va a estar repetido entonces de ahí por ejemplo buscando el 250 pues ya lo encontré y ya lo regreso ¿verdad? ahora pensemos por ejemplo estoy hasta abajo en el valor 100 bueno y ya llegué a ese punto ¿verdad? es decir tengo un puntero por decirlo de esa manera que está apuntando a ese 100 ¿qué pasa si yo quiero el siguiente valor de 100 si hubiera sido un árbol convencional B el 100 tiene que regresar a este nodo de arriba ese nodo de arriba tiene que regresar por recursividad al 150 y de ahí tengo que empezar a bajar al 200 y poder ir al más pequeño del lado izquierdo ¿verdad? sería 150 entonces tuve que hacer por decirlo así de 100 un salto dos saltos tres saltos cuatro saltos en vez de hacer toda esa vuelta de cuatro saltos mejor yo con el puntero que tengo por ser un árbol B más de 100 yo solo le doy temporal siguiente ya tengo ya tengo el valor de 150 sin haber hecho esos cuatro saltos ¿verdad? y esa es la finalidad de los árboles B poder tener búsquedas ya más eficientes en un momento dado ¿verdad? si yo estoy en 100 yo puedo irme al siguiente elemento con tan solo iterar la parte de la lista la lista que serían los nodos páginas que están hasta abajo ¿verdad? y de igual forma si sigo ingresando más datos sigue creando pues precisamente más punteros ¿verdad? ahí acaba de crear un puntero más si rompo la página de la derecha va a romper la de arriba y la de arriba todavía no porque solo tiene un valor ¿verdad? solo va a romper la la del 250 entonces si yo quisiera romper la de hasta arriba tendría que meter un cuarto un 400 por ejemplo ahí solo va a romper a uno tendría que volver e ingresar otro para poder romper el de hasta arriba pero lo que quiero es romper la no raíz otra vez entonces se dan cuenta este sería este sería un árbol B más tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete punteros para hacer como un tipo de una lista y les decía una lista de listas porque por ejemplo si yo ingreso el valor 215 no va a cambiar no va a cambiar nada lo único que esta este nuevo página va a tener un valor más y ahí está por ejemplo puedo meter también el 115 y voy a meterlo aquí y ahí está entonces hasta abajo tendría una lista de listas ¿verdad? y cada una ordenada y ordenada con respecto a la lista padre ¿verdad? todos los números están ordenados ¿ok? entonces esa sería la cuestión y ahora si se dan cuenta todavía está mucho mejor ¿verdad? por ejemplo estoy en el número 215 por alguna razón llegué a ese punto mi temporal está ahí ¿qué pasa si quiero el siguiente elemento? igual que la vez la vez anterior que les expliqué tendría que subir 200 150 250 hasta arriba empezar a bajar 350 300 y 250 para ir a la siguiente en vez de hacer 1 2 3 4 5 6 saltos yo solo hago 1 mientras más grande sea el árbol más me voy a ahorrar al hacer ese salto ¿verdad? entonces de 215 puedo avanzar al 250 en un solo salto no tengo que hacer retrocesos ni esperar la la recursidad para que me llegue a ese punto ¿verdad? solo le doy temporal el siguiente y ya estoy en el siguiente valor ¿ok? y ahí estaríamos con entonces con la la parte de la variante de los árboles recuerden que les puse que es la primera parte de los variantes en la siguiente clase vamos a ver los dos árboles más nos incluye la parte de la ST y la parte del árbol de mercado y la parte de la parte y la parte la parte